Mucho más allá de la actividad asistencial que tenemos como profesionales, las actividades académicas fomentan la formación tanto de los residentes, de los estudiantes de medicina y de los médicos ya recibidos. La formación continua hace a la calidad asistencial. Esta es una jornada que se hace justamente de Clínica Médica de Medicina Interna, que es nacional, hablado por la Sociedad Argentina de Medicina, que es nuestra sociedad madre. Y bueno, gracias a Dios vamos a contar con la participación de referentes, tanto locales, médicos del servicio de clínica de acá del Hospital Madariada, médicos clínicos del San Miguel Dorado, varios médicos de la provincia y toda la región.